Ahí sí, ahí sí, y va afuera también Las palabras son bastante, son bastante importantes Cuando hablo, pienso antes, hay que ser responsable Las palabras son bastante, son bastante importantes Cuando hablo, pienso antes, hay que ser responsable Pura, compara expectativa Pura, comparaxta Una van a ponerse por otra, es como� boltión, es como pura boca Una corren된 otra, las palabras que es elimmung Una persona puede hacer nomás, de la zona Una prórrope hasta luchar, puras palabras La verdad, por favor, igual la verdad Si no vamos a intentar lo que nunca llegará Una vez que se dice algo Se hace siempre que no pasa por acto Una vez que se dice algo Se hace una novela, pasa por acto No te dejo una letra con un trato Lo único que te piste lo más pero hace pato Porque el otro macho se olvidó Cuando me lo risco no podía patrón Aún te quedas sin ver en la verdad Ya no sé seguro cuando dice la verdad Duda, 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 duda Duda, duda, duda Otra vez que se dice algo Se hace siempre que no pasa por acto Otra vez que se dice algo Se hace siempre que no pasa por acto Cuando digo algo Y lo cumplo algo malo Yo siento ese tipo, pero cuando digo Mucho, me confundo Me siento en todo el mundo Aún mucho auto, a tu elección Y se a ti si yo te llamo, te arrojudo De más novia que vamos, sí, sí Como si fuera tan fácil Dura, duda, duda Es difícil decirlo Pero vale la pena Entonces vamos a entender Como el hijo no es lo El hijo no es lo Si me pones en tu parte 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 Otra vez que se dice algo Se hace siempre que no pasa por acto Otra vez que se dice algo Se hace siempre que no pasa por acto Otra vez que se dice algo Se hace siempre que no pasa por acto Otra vez que se dice algo Se hace siempre que no pasa por acto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!